Hola bichero, buenos días y bienvenidos a otro vídeo de Okidoki Reptil House. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, así que estad muy atentos porque además al final os adelantaremos una sorpresa que descubriréis en el siguiente vídeo. Bien, y hoy ¿de qué os queremos hablar? Os queremos hablar de esto y no de este en concreto, sino de los libros, de la importancia de leer. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchos de vosotros nos preguntáis si hemos estudiado algo relacionado con el mundo de los reptiles, si hemos tenido algún maestrillo que nos ha ido transmitiendo algo de información o si nos han enseñado algo. En mi caso yo soy que tuve un gran maestro, mi padre, era un amante de estos animales. Pero además la otra manera que yo personalmente utilizo para intentar aprender todo lo posible sobre este tipo de animales se basa en esto, en esto y en información que podamos encontrar por internet, pero sobre todo en libros. Es súper importante leer. Y en los libros podemos encontrar información sobre cualquier tema que queramos. En el caso que estamos tratando ahora mismo es sobre los reptiles y los anfibios. Es uno de los temas que a mí más me apasiona. Hay algunos más y algún día los contaré también y también tengo muchos libros sobre esos otros temas. Pero sobre todo, sobre lo que más leo y sobre lo que más intento informarme es sobre reptiles y anfibios. ¿Y por qué hacemos este vídeo ahora mismo? Pues porque estamos súper contentos de las nuevas llegadas de libros que hemos tenido. Este es uno de ellos, es una guía súper rápida. Ahora no vamos a entrar en detalle sobre cada uno, ni vamos a hacer un pequeño resumen o una reseña sobre ellos. Simplemente os queremos enseñar que estamos súper contentos con este, con este, que lo voy a abrir ahora mismo. Que aún no lo hemos abierto y estamos ansiosos vivos. Estábamos esperando que llegaran los tres para poder enseñaros y abrirlos. Este, modo sorpresa, y este nos hacía mucha, mucha ilusión. ¡Papam! Mirad de qué se trata. ¿Qué os parece? ¿Reptiles y anfibios de las Islas del Pacífico? Una auténtica maravilla de libro. No sabemos qué esconde dentro. Estamos pegando un vistazo rápido ahora mismo. Y la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta. Así que más adelante os hablaremos un poquito sobre este y todos los que nos han llegado. Bueno, este además era el último que quedaba cuando lo compramos. Y ya sabéis que este tipo de libros no siempre aparecen o no siempre los encontramos cuando queremos. Así que lo vimos y no podíamos dejar pasar la oportunidad. Vamos a enseñaros el último, que es una auténtica pasada también. El último lo tengo aquí ya debajo. Y... rapidito. Voy a abrirlo primero para que no me molesten los brillos. Y la verdad es que lo primero que tengo que decir es que pesa una barbaridad. Y que un libro pese a mí personalmente me encanta. Porque es sinónimo de información. De mucha información. Y la verdad es que esta serie, además de tener mucha información, tiene pinta de tener mucha calidad. De hecho, ahora dentro de un mes estamos intentando que nos bajen otro libro relacionado con las serpientes de esta misma casa. ¿Vale? Pero escrito por otro gran autor. ¿De qué libro se trata? Mirad, mirad qué bicharraco de libro. Mirad lo gordo que es 650 páginas aproximadamente, a todo color. Con fotos de todas las ranas que hay dentro a tamaño real. Básicamente aquí hay unas 600 especies de escritas. Vamos a abrirlo muy por encima. Y es una auténtica joyita. ¿Vale? Nos muestra ranas de todas partes del mundo. ¿Vale? Por ejemplo, hemos empezado por Asia, ahora estamos aquí por Sudamérica. Realmente bonitas. Entonces, simplemente, ya os digo, no nos vamos a meter con cada uno de ellos. Pero los queríamos enseñar porque estamos muy contentos, nos encanta leer, nos encanta tener este tipo de material para poder aprender y resolver todas las dudas que tenemos sobre estos animales, sobre los animales que más nos gustan y que queremos cuidar. Y sobre todo, tenemos mucha gracia de enseñaros otro libro sobre una especie de reptil realmente único, absolutamente prehistórico. Y es una monografía sobre esa especie prácticamente de unas 500 páginas. Vamos a tener que esperar un poquito más. Viene de Estados Unidos, pero os aseguro que va a merecer la pena la espera. Y os he dicho que teníamos una sorpresa, ¿vale? La sorpresa es que en el siguiente vídeo vamos a hacer un sorteo. De momento lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente vídeo, ya os digo, explicaremos en qué consiste el sorteo, por qué hacemos el sorteo, las bases del sorteo y lo que más queréis vosotros. Pero, ¿qué se va a sortear? ¿Cuál va a ser la recompensa para el ganador o la ganadora del sorteo? Así que, sin más. Y con todo esto en la mano, nos despedimos. Muchísimas gracias, vicheros. Ya sabéis, suscribiros, darle al like y cualquier duda, sugerencia, comentario que nos queráis hacer, lo dejáis aquí abajo en los comentarios. Un fuerte abrazo, vicheros y vicheras. ¡Hasta la próxima! ¡SUSCRIBIROS!